Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Verónica Castro es sorprendida en Pequeños Gigantes por su nieta Rafaela. La pequeñita se conmovió tanto al ver a su abuelita que lloró, lo que provocó que todos en el foro no aguantaran las lágrimas. Vaya momento el que se vivió este domingo en el programa Pequeños Gigantes, pues Verónica Castro fue sorprendida por la producción con la visita de su hermosa nieta Rafaela, quien la deleitó al cantarle el tema Mi Bien Amada, lo que conmovió hasta las lágrimas a la actriz. Y es que Galilea Montijo le pidió a Verónica que cerrara los ojos, y vaya sorpresa la que se llevó la hoja azul, pues su pequeña nieta estaba ahí para agarrarla a besos. Mi Bien Amada y Yo, es una canción muy especial para la familia Castro. Cristian se la escribió a su abuela. Y mi mamá le da la bendición a Cristian al principio de la canción, y ahora ella, Rafaela, se la aprendió y me la vino a cantar a mí. Explicó Verónica. Pero sin duda el momento que nos hizo conmover hasta las lágrimas, fue cuando Rafaela se acercó a su hermosa abuelita, y no pudo contener las lágrimas, por lo que ni Verónica Castro, ni los jueces Miguel y Lea pudieron aguantar el llanto. Sin duda, Rafaela logró robar los corazones del público por su simpatía y talento, pues la pequeñita incluso bailó una canción de reggaetón, y así sorprendió al público al demostrar el talento que trae en la sangre. Suscríbete para más videos.